Solo el 33% de los directivos mexicanos confían invertir en IA este año en contraste con el 85% a nivel mundial. Un 66% de los líderes empresarios en México no tienen intención clara de invertir en IA a corto plazo. Los principales obstáculos en México son la falta de talento especializado y de una estrategia clara para la IA. A nivel global, el 90% de los líderes empresariales consideran la IA una prioridad, mientras que en México persiste la incertidumbre. Para aprovechar los beneficios de la IA en México es crucial abordar la falta de conocimiento y retener talento especializado. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.